como están bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy les voy a estar abriendo la sucesión de boxy looks para el mes de junio del 2020 esta sucesión de boxy looks es la caja lujo de boxy chart para los que no saben acerca de esta sucesión boxy chart es una sucesión de belleza que te manda bueno hoy tiene tres sucesiones diferentes te mandan este la primera que es la boxy chart de caja base te cuesta 25 dólares y manda cinco productos de tamaño regular la siguiente es la premium y esta cuesta 35 dólares y te manda seis productos de tamaño regular y la que le voy a abrir ahorita que es la de lujo la box y los demanda de 8 a 9 productos pero no más esta cuesta 49.99 y están nomás la mandan cada tres meses no es mensual en cambio la caja base mensualmente te mandan a pues los productos así que ahorita vamos a abrir la boxy look y vamos a ver qué tal vino este mes y si en realidad vale la pena este comprar esta sucesión o no más que se mira así dice box charlux está se me hizo curioso que hoy vende diferente porque anteriormente venía con una caja más larga como trae más productos trae 8 o 9 productos y pues hoy viene como más cuadradito pues yo creo que depende de los productos que trae y cuando la abrimos se mira así así se mira en la caja y lo que me sorprendió bastante es que anteriormente nos estaban mandando lo que es esta cartita que es este te manda aquí la descripción de todos los productos tanto cuestan tips de cómo utilizarlos y todo esto y esto me gusta bastante y lo que está viendo que el tema de este mes es oasis y así se mira el panfleto y ahorita vamos a ver qué tal y lo que estoy viendo aquí que trae unos cupones lo primero que estoy viendo aquí es es como un set de de fundas creo que es y es de la marca hallmark y es una fundita así como de cedita está bastante bonita y el color está súper bonito y súper suavecita lo que estoy mirando y también trae como este como antifaz para ponérselo en los ojos y pues lo mismo bien suavecita y trae este para como que lo pueda ajustar uno a pues dependiendo del tamaño de la cabeza y por eso me gusta bastante porque vienen las dos cosas estas esta cuesta vamos a ver qué cuesta homeart ok esto cuesta 50 dólares los dos el set de la funda con el antifaz ok vamos a ver el siguiente producto y estas son estas son unas bb cream y son de la marca purless vienen así esta dice que trae un protector solar protección solar del 30 y lo que se me hizo curioso que me vienen dos wow así que creo que estaba mirando que nomás una o eran dos no recuerdo la verdad y dice que a ésta te como que te hidrata mucho la piel también este te deja como un acabado bastante natural entre mate y como así como radiante y también es para todo tipo de piel y también si tienes la piel sensible y los beneficios que traes que te ayuda a mejorar tu es la compresión de tu piel te hidrata la piel te ayuda a reducir las líneas finas las arrugas como las manchitas y también te ayuda con otros signos de la edad te previene de los rayos uve y vv y también dice que si tienes piel como seca como la mía que lo uses como lo puedes utilizar como tu crema hidratante que la mezcles pero si eres de piel grasosa que nomás lo uses así solo y si y si quieres como extra cobertura te la usas con la base de maquillaje y pues vamos a ver que le cuestan estas tenemos que también quiero ver qué color y creo que este no va a quedar mi color es el light medium y se me hace que está demasiado claro para mí no creo que me voy a quedar a menos que la puedo mezclar con la base y pues como es como pues creo que no la voy a poder utilizar sola sino que tengo que hacer utilizarla con con la base no sé pero si está claro si está bastante claro para mí no creo que me vaya a quedar no definitivamente necesito usarla con un de esos a protector solar con que tenga un colorcito o con la base de maquillaje no sé si quiero que me quede esta cuesta 35 dólares wow y traigo dos esto me ha gustado bastante ok ahorita vamos a ver el siguiente producto y creo que el siguiente producto hoy aquí este creo que me mandaron aquí como información se me hace de sí creo que esa información pensé que eran culponcitos pero no es nomás información de cómo utilizarlas y ahorita vamos a pasar al siguiente producto y este es como es para el cuidado de la piel y es de la marca en green grass se mira así es como una crema ese que trae si se ve de cada vídeo 100% y lo puedes utilizar desde la cabeza hasta los pies entonces dice vamos a ver vamos a ver para qué sirve este esta es una fórmula única dice que trae CBD encapsulado para más rápida absorción también te ayuda a tener una los ingredientes que trae te ayudan a una intensa hidratación te ayuda a suavizar tiene efectos calmantes también lo puedes utilizar como un hidratante diario y este cuesta 56 dólares y es para todo tipo de piel y como les dije es una cremita vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh así bastante como que está bastante gruesecita y huele ay no sé pero me siento como un olor un poco medicinal está hidratante pero como que aunque el aroma no me gusta no sé si lo puedes utilizar desde la cabeza hasta los pies pero pero creo que lo que es en la cara no sé tiene un aroma medio curioso no sé la verdad que puedo utilizar para algunas partes que estén bien resecas de mi cuerpo pero en la cara creo que no esto no 56 dólares o si le dije 56 dólares vamos a ver el siguiente producto y también es del cuidado de la piel creo que ha mandado bastante del cuidado de la piel que de maquillaje en este mes y este es un es de la marca Malin & Gold viene así y es un aceitito dice que recuperador vamos a ver cómo se mira vamos a ver cómo se mira viene así viene como un tipo que si es vidrio no no es vidrio está como medio plastiquito es como un tipo teterito y vamos a ver para qué sirve este sabe Malin & Gold es botánico dice que se absorbe rápidamente y te ayuda también te ayuda con las líneas finas y las arrugas casi la mayoría del producto dice que te ayuda con líneas finas y arrugas trae aceite de argán y aceite de jojoba que ayuda como a levantar esa hidratación también trae aceite de rosehip y también vitamina c vitamina e que te ayuda a tonificar como a tonificar tu piel también te ayuda a balancear y para todo tipo de piel también piel sensitiva y cuesta 82 dólares cuesta este aceite un poquito recuperador y wow tiene que estar bueno porque cueste eso mmm no sé como que no me gusta bueno pues es como aceite creo que huele pero ay no sé la verdad si me gusta esto mmm como que no mucho el aroma no me ha gustado mucho no sé por qué así hoy en ese mes ese mes que me ha mandado mucho cuidado de la piel y también el siguiente es cuidado de la piel y es de la marca Kylie Skin by Kylie Jenner viene así este es como es una para lavarte la cara es como como en espuma y trae como un tipo cuponcito aquí dice aquí para si quieres hacer una compra para el siguiente mes o cuando quieras comprar dice que te van a dar 5 dólares de descuento en tu próxima compra cuponcito y ahorita vamos a ver que va mira creo que esto ya lo había visto en pues cuando estaban promocionando cuando recién este la marca estaba sacando su pues sacó todo el cuidado porque fue como un tom set del cuidado de la piel y pues pues escucho muchas cosas acerca de este y viene así está bastante grande y viene como está como plástico la verdad que creo que ninguna vez he probado lo que es este una crema limpiadora o algo que sea para limpiarse la cara que sea como espumoso para el producto decir que es un un espumoso para la cara bastante lujoso y que trae aceite de kiwi también trae vitamina C vitamina E que te ayuda a mantener esa hidratación y elasticidad en tu piel también es muy muy suave en tu piel y te ayuda a quitar toda la suciedad el aceite el maquillaje para una como que te deja una complexión bastante brillante y cuesta 24 dólares el siguiente también es cuidado de la piel creo que hemos tenido más cuidado de la piel en esta caja que maquillaje y esta es de la marca Tula Skincare y es un bálsamo para los ojos que te ayuda a brillantar y dice mira así y ahorita vamos a ver vamos a ver por dentro está bonito el empaque me gusta bastante el color también casi esta marca siempre toda su línea de cuidado de la piel viene así en este en este color está bastante bonito me gusta y se mira así trae como esto para cuidar porque es como un tipo barrita huele mmm si tiene un aromita pero no sé a qué se mira así y luego pues esto dice que si te lo pones en esta parte de aquí te refresca bastante porque es como el tipo balsamito fresco fresco te pones ahí y lo que me gusta es que trae esto que que te ayuda que pues no le vayas a poner el dedo o por alguna razón le hagas duro y todo se aplaste lo que este ayuda a cuidar esto y esto me gusta bastante creo que esto sí me ha gustado de los otros pedos de la piel no tanto pero este creo que sí oh y como les estaba diciendo si lo quería meter y no lo había bajado y pues ya lo iba a arruinar pero ahí está ah ok vamos a ver que cuesta este este cuesta 28 dólares este como tic 28 dólares muy bien vamos a pasar al siguiente oh creo que ya llegamos a lo que es el maquillaje oh que bueno porque creo que no más aquí viene mi maquillaje no más dos creo que lo demás fue todo del cuidado de la piel no puedo creerlo creo que aunque no me ha gustado tanto y ahorita les son estos son unos unos lapicitos para los labios delineadores de labios y es de la marca biography pariography vienen así un poquito aplastados no sé qué les pasó pero y creo que son dos es un dúo ahorita vamos a ver y vienen así este es en el color rosewood se mira así y el otro es en el color pari pari o no sé se mira así ahorita vamos a ver a ver cómo se mira creo que es un rosadito este es este y el otro creo que viene así oh este me gusta más este se ve más cremosito el rosewood están bastante bonitos estos sí vienen y vienen dos me gusta porque vienen dos en uno y este cuesta creo que cuesta 28 dólares los dos creo que dos no sé qué tan qué tan bueno sea esto lo bueno que lo recibí en esta descripción y ahorita vamos a pasar al último producto y esto sí me emociona ya para el final creo que he dejado lo mejor y es una paleta de sombras y es de la marca es la Tartis Pro se mira así está bastante grande y aquí atrás vienen los colores que trae y yo creo que esta es lo mejor lo mejor que trae la caja yo creo es lo que más me dio más emoción que todo y aquí atrás trae como pues los looks que te puedes hacer cuando pues somos principiantes y eso y pues una infinidad que se puede hacer y se mira así y ahorita la vamos a ver y trae un espejo gigante se pueden ver wow eso me gusta bastante y son creo que trae 16 sombras mate y 4 con brillito y se ve así está bastante bonita los colores me han gustado bastante y pues como les dije estos son los que tienen brillito este está súper bonito el azul y pues sí la verdad se puede hacer una barbaridad y pues casi por lo general en algunas paletas no trae tantos mates como a veces quisiéramos y esta trae pero wow 16 está súper bonito me ha gustado bastante esta paleta y huele rico huele yo lo siento como que no son mis ideas o huele a chocolate ay que rico huele no sé no sabía que las stars también huelían como las de Too Faced porque las de Too Faced porque las de Too Faced son como esas como se caracterizan como que traen olor a chocolate y eso pero no sabía que está así pero huele bien bonito me ha gustado bastante y esta cuesta vamos a ver que cuesta esta creo 49 esta paleta cuesta 49 dólares pero sí creo que es la que más me ha gustado voy a recapitular todos los productos que me han mandado y pues primero la última que les enseñe que es la paleta y luego que fue la crema limpiadora espumosa son dos tres estos son los dos ordenadores de labios tres y es el set de la funda con la eléctrica el antifaz serían cuatro y este que es el eyeball serían cinco o las BB cream cinco que será lo contaré por una cinco seis siete siete y que más siete ocho que es el es la cremita esta con canabido y el aceitito este que les dije que es para cubrirse cubrirnos para como recuperarnos la piel creo que son nueve y creo que ya fue todo para esta suscríbete esto fue en todos los productos y por aquí les voy a dejar el total de la sumatoria de todo lo que me mandaron y pues lo que puedo decir es que la verdad es que hay unos productos que sí me gustaron como por ejemplo el set de la de la sobresfunda con el antifaz ese fue uno de mis favoritos también la paleta está súper bonita me encantó también este que más me gustó creo que también las BB cream no más que no fueron mi color pero como que siento que si los mezclo con algo sí les voy a dar un buen uso y qué más será y también los delineadores del labio están bastante bonitos y lo que es este me gustó bastante también ah siento que sí a pesar de que algunos productos no me gustaron como los esos aceititos como que no me llamaron mucho la atención y también lo que es el esta como que no tampoco pero sí siento que vale la pena definitivamente esta suscripción de boxy looks siento que uno sí saca lo que invierte a pesar que no son todos los productos porque la verdad es que a veces es que tengo una suerte que le manden toda la variedad de productos que a uno le gustan pero este si a uno le mandan por lo menos la mitad de los productos que de que le mandan le gustan siento que vale la pena esta suscripción no sé qué piensan ustedes pero para mí este es todo es todo más o menos no así que demasiado emocionante pero sí es todo más o menos y algunos productos efectivamente sí me sorprendió bastante así que esto va a ser todo por este vídeo espero que les haya gustado y sin más nos vemos en el próximo bye